¿Dónde? No había una forma de sacar al pobre desgraciado que se quedaba enterrado. La única forma que hubo de sacarlos fue pasarse dos meses haciendo un agujero, ¿verdad? Entonces, hay algo en ese sistema que no funciona. ¿Pero qué vamos a hacer? En vez de preocuparnos de que la próxima mina no pase esto, vamos a hacer todo un gran festival en torno a estos pobres tipos que se han pasado dos meses ahí, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de mediación, negociación, conformación del imaginario nacional. ¿Qué es Chile? ¿Es Chile un país donde no hay un regalo de seguridad para trabajadores de corporaciones internacionales? ¿O es un país que viene juntos en momentos de crisis y saca sus fuerzas para rescatar sus trabajadores de laboración? Son los dos, ¿pero a cuál le estamos prestando atención? ¿A cuál le estamos enfatizando aquí? Entonces, ese es el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo en la clase, ¿verdad? La idea es ver cómo la representación de la realidad va dándole forma y va cuestionando las diferentes estructuras de poder. Y la literatura, la intelectualidad, el arte en general, es crítico. La idea del arte, la idea de la literatura en general, es precisamente tratar de cuestionar las estructuras sociales. Ya sea para encontrar una solución, ya sea simplemente para explorar sus posibilidades. El conceptismo del que tanto hablamos y que tanto nos confunde, tiene precisamente como un poco como objetivo esa idea, darnos una nueva manera de entender y de mirar a un tema sencillo para que lo veamos críticamente. Y críticamente no es como dicen, ¿verdad? Ver el vaso medio vacío todo el rato. Entonces, no es pesimismo. La intención de la crítica es G. So if we have a glass half full, how do we make it full full, ¿verdad? Ese es un poco la... Entonces, nuestro proyecto en la clase, nuestro plan de trabajo, ha sido desde el principio esta idea de ver cómo en las diferentes etapas de la historia de América Latina, la literatura, la letra, ¿verdad? La escritura, sirve estos procesos de negociación. Ya sea a través de lenguajes específicos, ¿verdad? O de estilos específicos, por qué el barroco surge en el momento que surge, qué funciones, qué funciones completa dentro de la sociedad de la colonia española, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ese es uno de los elementos fundamentales que en estos ensayos a lo mejor todavía no. Pero, por ejemplo, que en el de Bernal Díaz o en el de Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea, yo sí espero ver, ¿verdad? En el de Bernal Díaz, la idea del hombre común no es solamente que Bernal Díaz está contando la historia de los soldados y que eso lo hace un hombre maravilloso. Maybe that was the first one and so we never really went beyond that because it was the first one we were doing and then in the one of Sor Filotea maybe you guys went a little bit more in depth. Pero la idea no es solamente aquí hay un señor que con un estilo muy sencillo, muy simple, explica la historia de los soldados y de los indígenas. No, la idea es aquí hay un hombre que explica las aventuras de los soldados y la realidad de los indígenas para demostrar que los criollos, las personas que viven en América, que no son necesariamente los enviados por la corona o por la corte para trabajar, para defender, para completar la administración del Estado, tienen un conocimiento que puede servirle, que puede serle útil a España, al imperio, si solamente se les da la oportunidad de participar. Hablamos de eso en la clase, Garganigo lo menciona, Chan lo menciona, entonces yo esperaba que todos lo mencionaran en su trabajo. creo que hubo dos menciones de esa cuestión. It's okay, it's alright, we're learning. En el próximo, a partir de ahora, lo vamos a ir haciendo. Pero háganlo, ¿verdad? Incorporen estas cuestiones, estas ideas teóricas, para ir construyendo trabajos analíticos y trabajos críticos. Al mismo tiempo, no se vayan demasiado lejos con la idea, ¿verdad? Hay ideas complicadas, en términos de esa relación social y el aspecto literario, que necesitaríamos muchos años de trabajo para poder probar, ¿verdad? Que son una tesis doctoral. Mientras tanto, no tratemos de especular demasiado, ¿verdad? Tratemos de pensar, nuestra teoría tiene que ir atado a nuestro conocimiento básico de la historia y de nuestro conocimiento básico de la historia atado a la cita o a los párrafos o a las diez páginas de un texto que nosotros estamos leyendo en este momento para la clase. Y como les digo, es un proceso. Quizás, al principio, sea un proceso frustrante. It can be frustrating because you can't really say as much in Spanish as you could in English because your English is better than your Spanish. And that's normal. That's why you're in class. But the idea is, how do you develop, ¿cómo desarrollamos nuestra capacidad para comunicarnos en español de una forma efectiva y de una forma compleja? Y eso es parte de la tarea también. A mis estudiantes de 300 o de 212, me gustaba decirles, a mí no me importa lo que ustedes piensen. Lo que yo quiero es que me lo expliquen en buen español. ¿Verdad? Eso es en 212. Ahora estamos en 320. 3,200. Sorry, we need to start changing that too and add the extra zero at the end of the classes. Ahora estamos en 3,200. Gracias. Gracias por ver el video.